En este video vamos a ver una serie de secuencias de arpegio compuestas donde en lugar de ascender y descender hasta el final del recorrido cambia de dirección. Ahora lo que vamos a hacer es, como un ejemplo, bajo, tercera cuerda, segunda cuerda. En lugar de ir a la primera, vuelvo a la tercera. Segunda, primera. Nuevamente. Ahora hago el recorrido inverso. Pulgar. Bajo. Primera cuerda. Segunda cuerda. Primera nuevamente. Segunda. Tercera. 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 Gracias por ver el video.